¿No saben que es eso? Sí, eso es lo que yo digo, que la deja caer y después ya arranca la bomba. ¿Cuándo? Que o sea, la bomba cae así, donde cae, baja un poco y después ya encende la cosa y boom. Sí, pero esto no, esto es un parque. Que hay llantotas, ¿no? Pero parece que hubieran gastado eso. La calle está cruzada, miren. Sigamos. Sí, esa es la gente. Sí, esa es la gente. ¿Qué es lo que está pasando?